Este vídeo es presentado por Game Changers y doy muchísimas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro y este vídeo es sobre el calendario de pruebas y misiones del mes de agosto-sectiembre. Comenzamos el 11 de agosto con una nueva misión y son habitaciones en L. Realmente esta misión no tiene límite de tiempo, la puedes activar en cualquier momento en tu ciudad mientras tú seas nivel 7 en tu juego. Michiritos, continuamos con este calendario y es que el mismo 11 de agosto tendremos un nuevo evento. Michiritos, es la temporada número 1 de la Isla de la Influencia con unos hermosos objetos de colegio que vamos a desbloquear al completarla a tiempo y lograr formar nuestro propio clan. Michiritos, el día 21 de agosto tendremos la temporada número 18 del gran reto sin desencuentro deportivo y también vamos a desbloquear unos hermosos objetos para crear canchas deportivas en nuestra ciudad. Michiritos, recuerda que esta actualización tiene que ver todo, todo sobre el colegio. El 30 de agosto Michiritos tendremos la prueba número 14 de maternidad o de embarazo con unos hermosos objetos a desbloquear. Esta prueba de maternidad estará activa desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre. El 31 de agosto Michiritos tendremos una repetición, se llama jugar con tu niño interior, donde vamos a desbloquear esta hermosa casa del árbol. Michiritos, esto es todo por el mes de agosto, les voy a continuar diciendo las pruebas y misiones que tendremos en el mes de septiembre. El 3 de septiembre tendremos una nueva prueba en vivo, se llama clases con clase y el premio final es un nuevo solar con un hermoso colegio que está increíble. Si tú quieres ver a detalle todos estos premios, recuerda que aquí en mi canal estarán todos los videos correspondientes para que veas todo sobre esta nueva actualización. El 9 de septiembre tendremos una repetición de los rulos tremendos, esto se repite muchas veces, lo de los cabellos, son diferentes misiones y en esta ocasión son rulos tremendos para que tengas unos hermosos rizos para tus sims mujeres en tu ciudad. Michiritos, el día 15 de septiembre tendremos la nueva temporada del gran reto sim, es la número 19 y se llama altercado en el cole. Hay unos hermosos uniformes que desbloquearemos en esta temporada que realmente vale la pena, yo estoy súper emocionada y ya quiero que llegue todo. El 23 de septiembre Michiritos tendremos una repetición, se llama mobiliario moderno. Estos objetos están súper hermosos, son unos hermosos muebles de sala y objetos en sí para decorar nuestros hogares, los hogares de nuestros sims. Este mismo 23 de septiembre va a haber otra repetición, se llama rascacielos vacacional. La verdad es que están súper hermosos todos los objetos porque son muy similares a los de un hotel. Estoy segurísima que te va a encantar esta repetición. El próximo evento llega el 26 de septiembre y es una repetición Michiritos, es la cuarta temporada del gran reto sim. Por si te la perdiste, bueno, aquí está la repetición. Espero que toda esta información sea de utilidad, ayúdamela a compartir por todas las redes sociales con todos tus amigos. Recuerda que todas estas fechas están sujetas a cambios y las fechas están adaptadas al horario de Australia. A continuación te voy a enseñar el calendario en inglés. Lo vas a encontrar en la página oficial de Saliscat. Mis chiritos recuerda seguirme por todas mis redes sociales, suscribirte si aún no lo has hecho a mi canal para que estés al día con toda la información de los Sims Freeplay y de los Sims Mobile. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo de oso. Bye.